Vamos, caballeros, buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy nos hemos enterado de la desaparición de Monseñor Obispo Emérito de Chilpancingo, Chilapa, cuando salía de Jutepec y se dirigía a nuestro estado de guerrero. Ha habido varias notas que han dado información cruzada, primero diciéndonos que esto era una desgracia lamentable, después la nota que tenemos no confirmada en este momento es que está hospitalizado en Parres, en el estado de Morelos, pero esto no deja de ser un asunto preocupante en tema de seguridad. Se requiere que todos pongamos nuestro granito de arena para que estas cosas no se den en el estado de Morelos, en Guerrero o en el país. Una condena enérgica a todas las desapariciones forzadas, trátese de quien se trate. Esto enrarece el clima político electoral en el estado de Guerrero, en el estado de Morelos y en el país. Es importante que todos estemos atentos de las noticias oficiales que se vayan suscitando en los próximos momentos hasta que nos confirmen el estado de salud de Monseñor y sepamos qué tipo de incidente fue el que lo llevó al hospital. Entonces, ¿no estaría desaparecido el obispo? Las notas en este momento nos permiten decirles a todos ustedes que está hospitalizado en el estado de Morelos. Lo que tenemos que saber es qué lo llevó, qué incidente, qué accidente lo llevó a estar hospitalizado y desaparecido desde el sábado anterior. Diputado, ¿nos puede recordar esta situación que vive Guerrero? Él era mediador, habíamos leído en algunas notas, entre el crimen organizado. ¿Cuál es la situación que está permeando en el estado y que ha involucrado a la iglesia católica para tratar de detener esta actividad? Es una situación que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Monseñor es un hombre bueno, es un hombre de paz, que se ha comprometido con los feligreses, con el pueblo de Guerrero, a que no se den más actos de inseguridad, desapariciones en el estado, ejecuciones en la zona centro del estado, concretamente Chilapa, Chilpancingo, y tratando de mediar con el crimen organizado. ¿A quién sería el llamado? Definitivamente es importante que la Fiscalía General de la República tome cartas en el asunto y que nos dé un posicionamiento oficial de qué es lo que sucedió, hasta no esclarecer este hecho que es lamentable hasta el momento. ¿Dónde se encuentra? La información que tenemos es que es en el estado de Morelos, que salió de Jutepec y que este es un hospital público del gobierno del estado de Morelos. ¿Esta es una forma de amedrentar a la jerarquía católica para que deje de ser la intermediaria o estar intercediendo por la paz en la República Mexicana? Adelantarnos a conclusiones sería muy aventurado, pero no podemos descartar que todos estos hechos amedrentan no solamente a la sociedad, a la iglesia, sino a todos los que los vivimos. La seguridad del obispo, la seguridad de todos los curas, de todos los miembros del Episcopado Mexicano es primordial, porque son ellos los que dan tranquilidad cada domingo en la homilía. Fernando Reina Iglesias, diputado federal por el estado de Guerrero. Cuarta circunscripción.